En un momento tan esperado por Bolivia en su demanda contra Chile por un acceso soberano al Océano Pacífico, los jueces de la Corte Internacional de Justicia escucharán los alegatos. Este castillo rodeado de un inmenso jardín es el Palacio de la Paz. En su interior funciona la Corte Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Sus 15 magistrados son elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Es aquí donde Bolivia expondrá a partir del lunes sus argumentos en busca de un fallo que obligue a Chile a negociar de buena fe y de manera efectiva un acceso plenamente soberano al Océano Pacífico. Quiero aclarar que no estamos contra el tratado de 1904, sino contra todos los ofrecimientos, propuestas que vienen de los distintos gobiernos de Chile. Chile tiene la obligación de cumplir con sus propuestas, con los ofrecimientos. Chile no termina en la Haya ni comienza en la Haya, entonces hay que estar muy tranquilos respecto a lo que estamos haciendo. Chile afirma que ninguna corte en el mundo puede obligarle a ceder territorio. Chile, como país amante de la paz y respetuoso del derecho internacional, va a cumplir y va a hacer cumplir el tratado de 1904. Y por tanto yo le quiero dar seguridad a todos mis compatriotas, que Chile no va a perder ni territorio, ni mar, ni integridad territorial, ni soberanía. Chile es una obligación, misión, su atribución de autoridades de Chile, defender, pero ahora estamos en manos de la Haya. Antes podemos empezar a dialogar, avanzar más bien, porque estar esperando el fallo. Serán dos semanas con algunos días de descanso, en los que los dos equipos jurídicos expondrán sus argumentos legales. Bolivia, como demandante, empezará el lunes 19 y continuará el martes. El turno de Chile llegará el jueves y el viernes siguientes. Había propuestas en nuestra gestión, como un enclave, por ejemplo, un corredor sin soberanía, solo con autonomía. Pero cuando hemos pedido, oficialice esas propuestas, que esa es la base para negociar, ya no querían. No hay obligación de negociar. En estos alegatos orales no está en juego ni un centímetro cuadrado de territorio. Los equipos jurídicos encabezados por los agentes Eduardo Rodríguez Belzey y Claudio Grossman volverán a encontrarse en la semana siguiente. Bolivia responderá a los argumentos de Chile el lunes 26 y Chile cerrará el miércoles 28. A partir de ello, una pausa para el análisis de los jueces presididos por Abdul Kawi a Mediusu. La emisión del fallo está prevista para los últimos meses del año. La emisión del fallo está prevista para los últimos meses del año.